aquí estamos de vuelta con un nuevo video como están? aquí estamos hoy miren aquí en este hermoso árbol de mandarina miren que bonito miren como bien pequeñito, bien chiquito como yo, como dijo Kelly y miren como tiene mandarina miren que grandota miren aquí le vamos a buscar este árbol miren mi amigos miren esta es una bendición de Dios que este palito fíjense que estos arbolitos nosotros los compramos como palos de naranja y salen mandarinas, pero unas mandarinas bien dulcitas, bien ricas y bien grandes, ya días teníamos un palo de mandarinas pero era chiquito, ácido porque este otro salió mandarinita chiquitita y ácido este no, este sí es bien muy bien grande pero lo que queremos compartir con ustedes hoy es haciendo un rico fresco o agua de mandarina miren, por eso estamos aquí cortándolas porque fíjense que tienen bastante este que las va madurando y se caen al suelo este como que ya está madurita así es de que este hoy vamos a estar aprovechándolas haciendo un fresco de la narina porque siempre venimos a comer aquí con mi esposo pero hoy vamos a ver este es que unas las esas pequeñitas y otras grandes mira esta estas que están aquí están grandes esta esta ah miren esta esta está bien grande miren ya está amarillita entonces vamos a cortar esta va a cortar todas las que tengan de comer para hacer ese rico fresco ya que vieran que asoleado que está y queremos hacer ese rico fresco conmigo que grande esta es a cortarlas ahí esta esta es que se caen hasta se los comen las alineadas esta bien grande miren allá está otra grandota miren donde allá que no aquí también no que sepa es pequeñito es como dijo usted enano ahí está otra chiquita esa ahí allá arriba hay otra madura grande venga ahí está ahí está que está ahí a la par creo que no está esta que está ahí no la otra la otra que estaba más acá no aquí ve esa es que se echan de ver rápido las que están sí porque están coloraditas ve esa amarillita aquí cuál decía vos que estaba grande esa que está arriba de ustedes al doble cómo se llena este palo sí y que hay unas que se caen por veces vamos sí de madurito aquí aquí tenemos aquí estamos en el huerto en el huerto del edé muchas creen que no son muchas llamas no porque vamos a ser frescos bastante venga voy a bajar esas dos ahí están esas dos maduras tal vez las alcance ¿cuál? esas dos arriba ¿cuál? ¿esta? aquellas dos que están ahí arriba están maduras ah esas sí o las alcance espérate póngalo en el suelo ahí y arriba creo que están otras dos maduras sí pero ya solo es vamos a dejar para hacer otra no se alcanza o sí ahí está suficiente miren un ratito llenamos una palada para hacerlo y quedan todavía verdes para hacer el rico fresco miren cómo está por aquí y ahí van unas algo pequeñas pero faltan quemaduras esta es de las grandes que en vida como es que este sí se va a hacer este otro apenas está echando pero bien chiquitilla ¿y cuáles son esas? no ¿a qué? ¿qué? ¡ah! las tienes es rico tal vez así que vamos a hacer sí que bailadas hoy vamos a ir a disfrutar hacer el fresco con hielo miren ya están miren unas grandes otras chiquitas quizás de lo que he hecho bastantes unas pequeñas otras más grandes así que vamos a ir a hacer el fresco vamos ya y ahorita vamos a que calor mamá está caliente pero es un rico fresquito de mandarina la mandarina cuesta para dar la cáscara bien rápido mira va a estar bien pero yo las voy a ir partiendo porque quiero hacerlas en este aquí por pedacitos así es que las voy a pelar todas para después solo ir las primeras así ya casi estamos terminando de miel las últimas ya y miren así quedaron estas vamos a dejar esas para ponerlas ahí muéstralo para que no pierden que es de naranja miren que ricas se ven y que dulcitas que están ni que estas no las puedo partir así como naranja porque miren como se hace vea si es que la voy a llevar así por pedacitos para que den todo el juguito si es que me va a costar un poco pero lo que quiero es que salga todo el jugo miren miren va a costar así si pero lo voy a hacer este está miren después le vamos a agregar agua ahorita solo voy a ir sacando el muy jugo el jugo de la mandarina y así lo voy a hacer es que así miren miren el jugo que nos ha salido de las esto que no las hemos hecho todas miren miren este va el puro jugo de mandarina nosotros le vamos a agregar agua porque así ninguna y nos quedaron estas tres peladitas y estas tres con casca miren que rico puro juguito este es puro jugo pero yo pienso que así es muy ácido le vamos a agregar agüita nosotros para poder disfrutarlo mejor porque así como que se vuelve agua miren ¿cuántas le voy a echar? solamente miren le voy a echar el azúcar el azúcar se le echa al gusto como le gusta simplito o bien dulce miren todo lo que sacamos de de las mandarinas para todas las cosas de las 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 así ponete aquí miren voy a echarle el yelo este no se quiere quebrar miren qué rico y fácil de hacer el fresco de margarina de las que se cocesan aquí en nuestro celular miren qué delicia y un fresco muy saludable y y así y así fácil y así y así miren con pedacitos de hielo y así y así pereza, disfruta con el tiempo, porque los palitos los compramos bien chiquitas, aquí pasaron, creían como una de pequeñito daba, si aquí pasaron vendiendo, pero así, solo las muy pelotitas, chiquititas y mi esposo las compró porque le dijeron que eran de naranja y los desbró, me decía, los voy a comprar aquí rodita para que las naranjas estén aquí en el patio, en el sol, y ya cuando he hecho fruto y bien rápido, es ófimo, hace cuánto lo compraron? no, si hace poco, hace poco, me cayó me cayó una pepita de mandarina y el vinagre, pero mira, rápido es oro, así es de que, por eso les digo que el que no tiene pereza disfruta con el tiempo porque se toca que están los cuidando, porque los bampopos, vieron, no sé cómo que molestan y les gusta llegarle a los palos de naranja, a los palos así frutales, a la roja miren que rico, fresco de mandarina este es rico y delicioso voy a probar que rico, que está bien mal con gel miren que bueno yo me quiero probar está rico está bueno por el azúcar como vos andas envijada la cara, la boca de azúcar, por eso eh jajaja entonces, ya lo podemos ir despidiendo les agradecemos ahí, por haber apoyado este vídeo haciendo el fresco de mandarina o agua de mandarina no sé cómo le dirán en otros lugares, pero aquí nosotros por fresco sea fresco de piña, de horchata, de maní, de coco hasta de chan es muy rico, con hielo, más cuando la calor está fuerte así que, gracias amigos, bendiciones para todos bendiciones y será hasta la próxima más salud y garretka salud